Tiene más o menos 30 de frente por 60 de fondo 1.800 metros dicen a 100.000 pesos metro cuadrado Serían 180 millones Está bueno, está plano Al frente de la playa con vía carreteable al frente Y carreteable por un costado y por detrás Y estamos aquí al frente o diagonal a esta casa azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!